Estoy a cielo abierto Haciendo recuento Y perdonarme el pasado Y sentirme contento Resentir como siento Saboreo de cada antaño enseñanza Y pido perdón a quienes serví Pude mejor haberlos servido Y a quienes, a quienes no serví O de ellos me serví Perdón Perdón Más sentido Sumar La vida Lo da La experiencia Nos abre La vida La vida La vida La vida Lo vale Lo vale La sonrisa La sonrisa De un lindo Y su mirada Curiosa Lo vale Es su energía Cuando tiene alimento Alimento Y abrigado Y abrigado Y una mano Y una mano Que Lo cuida Esta es una balada Esta es una balada La vida Feliz De amor De amor La vida De amor 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 Le cuento...